Pues bien, después de unas emocionantes finales, pues por acá en la Brasil Major Soccer League de nuestro amigo, pues Julio Martín, estamos con el equipo Coatán, ¿verdad? Con el equipo campeón, ¿cómo se llama el equipo? Barcelona El equipo Scorpion de Coatán, ¿verdad? A ver el nombre Mateo Mateo Diego Luis Rapero Juan Diego Toby Rafa Johan Beto Diego Bartó ¿De dónde son ustedes? De Coatán San Sebastián Eso es todo, saludos para nuestros amigos, hermanos, compatriotas también de Guatemala, de Colombia, de Brasil, de México, informando Luis Lim, llegó campeones aquí con el equipo campeón, ¿cómo se llama el equipo? Guatán Eso es todo, saludos para nuestros amigos por allá de Guatelacán Y de Patino y de Paisenbio, matrocinadores de la Copa Arizona 2020, de igual manera también para Federico Mexican Food, para la Gran Bota, también para Barcelona Recepción Hall, y para servicios de motores y vehículos MVS, de acá de nuestra amiga la señora Gloria Guerra de MVS, Servicio de motores y vehículos. Gracias.